La estimulación temprana, según su definición, consiste en proporcionar al bebé o al niño las mejores oportunidades para su desarrollo físico, intelectual y social. Yo siempre que capacito a las madres en las comunidades rurales, que atiende plan internacional, yo hago mucho hincapié en que la estimulación es momentos, momentos cotidianos. Un ejemplo, cuando vos bañas al bebé, en los primeros días de nacido, vos desde que estás alistándole, quitándole su ropita, vos le decís, si tiene un nombre ya, mi hija se llama Alicia. Entonces yo le decía, Alicia, vamos a bañarte, ya te voy a bañar, te voy a quitar los calcetines y le tocaba los piecitos inmediatamente y le jalaba los bracitos. Entonces ella le creaba una atmósfera de placer previo al baño, ¿verdad? La estimulación temprana trabaja cuatro áreas del desarrollo del niño, la cognitiva, la motriz, el lenguaje y la socioemocional. El impacto que va a tener una niña o un niño súper comunicativo con mayor vocabulario, al año estos niños están hablando una cantidad de palabras. El nivel de comprensión es extraordinario. Los mensajes que vos les decís, ellos lo comprenden y ellas lo comprenden también. Entonces después fácilmente, cuando vaya al preescolar, se le va a facilitar el aprendizaje. Y las maestras dicen, es que esta, fíjense que esta niña ya me vino sabiendo un montón de cosas. Se sabía cuentos, se sabía canciones, se sabía los números, pero eso no fue porque fue una escuela previo, sino que fue toda la estimulación que recibió en la casa. Algunos ejercicios que desde el hogar se pueden hacer son los masajes en las palmas de las manos, en los pies y en las piernas. Si el bebé empezara a gatear, se le debe colocar boca abajo para que éste fortalezca su cuello. Darles masajes en la espalda, por ejemplo, estimular. Entonces ellos manejan la colita cuando vos les haces cosquillas en la espalda y vos ahí, él está moviendo su columna vertebral. Los masajes en las plantas de los pies, por ejemplo. Eso te estoy diciendo, de tres a seis meses más o menos. Siempre masajes en las manos porque estás estimulando el tacto, los olores, poner algún elemento de color en la habitación donde está la niña o el niño. Entonces recordar cómo partimos, estimulación de los sentidos. Plan Internacional desde el 2010 ha desarrollado círculos comunitarios de estimulación temprana gratuitos, donde un grupo de madres, promotoras, líderes de la comunidad, son capacitadas por la organización en estos temas. Estas promotoras, a su vez, capacitan y guían a las madres sobre la estimulación. Estas promotoras, a su vez, capacitan y guían a las madres sobre la estimulación.